¿Qué tal? Ante la Comisión Permanente del Congreso presentan una denuncia constitucional en contra del presidente Pedro Castillo por el delito de traición a la patria. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. Lourdes, Flores, Hugo Guerra, Fernán Altuve, Ángel Delgado, Francisco Tudela y C. Alfredo Vignolo interpusieron la mañana de hoy martes una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por el delito de traición a la patria ante la Comisión Permanente del Congreso. El presidente Castillo ha incurrido en la infracción de los artículos 32, 54, 110 y 118 incisos 1, 2 y 11 de la Ley de Leyes, así como la Comisión del Delito de Traición a la Patria, tipificado en los artículos 325 del Código Penal y en el artículo 78, numeral 27 del Código de Justicia Penal Militar Policial. La denuncia se plantea en mérito de lo dispuesto en los artículos 99 de la Carta Magna y 89 del Reglamento del Congreso. El artículo 99 de la Constitución habilita a los miembros de la Comisión Permanente a presentar acusación ante el Congreso contra el presidente de la República y los altos funcionarios del Estado que allí se enumeran. La presente denuncia constitucional debe ser tramitada de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 89, inciso C, del Reglamento del Congreso. Pedro Castillo enfrenta otra denuncia, esta vez por traición a la patria, algo que se veía venir con todo lo que está sucediendo. ¿Crees que esta denuncia está justificada? ¿Qué te parece? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.